¡Gokú! Esto aún no termina, ¿cierto? Sin importar el momento ni las duras situaciones, siempre te has recuperado, ¿no es así? ¡Yo sé que puedes derrotar a Jiren! ¡Jiren! ¡Confío en ti, Goku! ¡Por favor! ¡Levántate, por favor, Goku! ¡Imposible! ¡Ya no debería que darle más fuerza! ¡Jiren! ¡Esto aún no termina! ¡Dime por qué! ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, eh, Goku? ¡17 y Vegeta! ¡Y todas las personas que pusieron su confianza en mí! ¡Cargo con sus sentimientos! ¡Y no puedo ceder ni un solo paso! ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! No es algo inútil y te lo voy a demostrar ¿Qué dijiste? La velocidad de Goku aumentó a comparación de antes ¡No puede ser! ¿Cómo es que logra tanto? ¿No entienden algo tan sencillo? Goku nunca ha peleado solo por satisfacción propia ¡Siempre se ha enriquecido con nuestros sentimientos! Picoro tiene razón Goku ha tenido personas con las que mejora a la par No cambiaría a ninguno de ellos por nada en el mundo Tenerlo cerca anima a Goku a seguir adelante Llegar a estas alturas no fue algo posible por cuenta propia Goku no ha creído ni por un momento que lo hizo solo Y es gracias a Goku que estamos todos nosotros aquí y ahora Cuando lo conocimos, muchos lo considerábamos como alguien peligroso Pero ahora, todos confiamos en él Mientras pelea, la gente a su alrededor se siente atraída por él Es el tipo de persona que es Goku Exactamente